El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una pulisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una pulisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por qué te empeña pues, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por qué te empeña pues, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por qué te empeña pues, señor, su canto en prolongar. Se viene peinando un creco, se viene peinando un creco al pie del palo mayor. Y a ti vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuánto fui de dichado. A ti vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuánto fui de dichado. Y terakuta Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Y ese cadáver que por la playa rueda Y ese cadáver de quién será Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Y el cantar tiene sentido El cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón